Por mucho internet que tengamos a mano, saber geografía sigue siendo imprescindible. Y es que si no, podemos acabar buscando el río Niño en pleno Brasil. Ahí es donde lo situaban los mapas del iOS 6 utilizados por Apple en sus iPhone. Desvincularse del conocido Google Maps le está costando a la empresa de la manzana más de un error y muchas críticas. El Ebro es otro de los ríos españoles que Apple le regala al país brasileño, al confundirlo con una de sus empresas. El caso de Compostela es todavía más curioso. En nuestra primera búsqueda, el sistema de mapas de iPhone nos lleva hasta Filipinas, apenas 12.000 kilómetros de distancia con nuestro destino original. Buscar a Tosha en Pontevedra nos dejará sin ningún resultado. Y buscar a Tosha sin especificar provincia nos marcará una parada de autobús próxima a Santa Comba. Fuera de nuestro país también se han dado casos curiosos. Un internauta inmortalizó Berlín localizado en plena Antártida. Otro localizó fácilmente el parque japonés que su sistema móvil no conseguía encontrar. Si a esto le sumamos que los anunciados mapas en 3D de iOS 6 dejan imágenes propias de terremotos y ciudades hechas con gelatina, nos preguntamos si merecerá la pena volver a las guías de viaje clásicas.